Santa Lucía de Tirajana volvió a honrar a la patrona de la isla durante la romería del Pino, que volvió a congregar a miles de personas y representaciones de los 21 municipios de Gran Canaria. Para mí es un día de mucha devoción, de mucha fe, porque soy cristiano y siempre he participado en esta romería, y más representando hoy a la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana. Yo creo que es un día hoy para también hacer reflexión y pedir a la Virgen del Pino por toda la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana. Yo creo que en primer lugar tenemos que tener salud para afrontar los retos que día a día esta sociedad nos pide y nos exige. La representación santaluceña salió la número 17. Además de los productos de la tierra, la carreta llevaba una casa aborigen diseñada por el artista Sergio Guerra y que pretendía poner en valor el patrimonio cultural e histórico que representa la fortaleza, uno de los yacimientos aborígenes más importantes de Canarias. Dentro de la misma iban Saray Alvarado, artesana de Santa Lucía Casco, que iba haciendo una pieza de barro, y Raúl Martel, de la asociación Yo Sirvo, que también hacía trabajos artesanos. Ambos iban con vestimenta aborigen. Como cada año se repartió entre el público un abanico de papel donde se explicaba el motivo de la carreta con datos históricos y etnográficos. Hay que decir que Santa Lucía de Tirajana, según nos contó el cronista oficial de Teror, fue el primer municipio que trajo algún tema aborigen a esta romería. Lo que hicimos volver a traer por segunda vez el año pasado no pudo ser, y coincidiendo con el 70 aniversario de la romería, ha sido en esta ocasión cuando hemos podido traer esa casa aborigen. Las niñas Lucía Perdomo Martín y Gara Monte Santana leyeron los versos dedicados al municipio en la puerta de la basílica. Ancita la fortaleza, la del grito milenario, memoria y honor canario, nos da fe, fuerza y firmeza, y trayendo esa nobleza, desde la cumbre cercana, hasta la playa lejana, no hay paisano que no llegue, a Teror y no se entregue a la tradición mariana. La villa viste de fiesta, y va en busca de María, y entera Santa Lucía hasta el Pino y a Zapresta, unidad dando respuesta de manera puntual a la invitación anual de la señora del Pino, que reciba al peregrino en fecha tan especial. Este lunes 11 de septiembre Radio Tagolor estrenó la nueva temporada. La información, el entretenimiento, los deportes, la cultura, la salud o la solidaridad estarán presentes en la programación de la emisora que este año cumple su 33 aniversario. Los niños y niñas van a estar más acompañados a partir de las 7 y media de la mañana porque regresa el programa matinal La Hora Chica, dirigido y presentado por Marco Viera, que a partir de las 8, junto a Víctor de Pablo, abordará la actualidad y el entretenimiento en Viva la Mañana. Con información, entrevistas y participación de la audiencia en las tres horas que durará este magazín. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, cogerán el testigo Alexis, Jorge Ramírez y Néstor Sánchez, que con el mejunje también traerán las noticias y las curiosidades de la jornada. Habrá un concurso que contará con premios como estancias en hoteles, bonos de compra, vales de combustible y otros muchos artículos de los que se van a beneficiar la audiencia empresarial del municipio a través de Ascoide. Las mañanas radiofónicas terminarán con la información de los deportes del municipio y del sureste con Deportivo Tagolor, de 1 a 2 de la tarde, con Néstor Sánchez. Las tardes seguirán contando con la mejor selección musical de varias décadas con clásicos del vinilo, con Fran González, de 4 a 6 de la tarde y de lunes a viernes. La novedad de este año es que habrá una edición fin de semana, los domingos de 10 a 12 de la mañana. Además de la información deportiva diaria, seguirá los fines de semana Marcador Deportivo con las retransmisiones en directo de los partidos más interesantes de los equipos locales. Otra de las novedades de este año será un programa los sábados de 10 a 12 de la mañana. Radio Tagolor seguirá también con su presencia en la calle durante los eventos especiales como el encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica, la Feria del Sureste, las principales romerías, fiestas y el carnaval, entre otros acontecimientos.